...en estas fechas prácticamente todos los meliñenses... ...que celebran la Navidad... ...ya han reservado en un restaurante... ...o decidido en casa de quien se hace... ...la tradicional cena de Nochebuena... ...estos son sus testimonios... ...nosotros en casa... ...con todas las familias... ...los nietos, bisnietos, de todo... ...intendremos celebrarlo... ...en un restaurante aquí, que somos de aquí de Melilla... ...no, los hijos se van por libre... ...en casa... ...en casa, con toda la familia... ...con todos, con nietos... ...y todos vienen de fuera... ...soy su hija y no me queda otra... ...la cena de Navidad, en casa... ...con toda la familia... ...sí, con la familia, si viene este año sí... ...que son de fuera... ...sí, son de fuera, somos de fuera... ...y si viene la familia, pues viene a lo mejor... ...pues nos reunimos los tíos, los sobrinos... ...los novios, o los maridos, todos... ...en casa también, con la familia... ...con la familia, sí... ...un poco para pegar los platos... ...bueno, tenemos lavavajillas... ...pero ayudamos todos a recoger y eso... ...porque es verdad que nos juntamos mucha gente... ...solamente con platos, copas, etcétera... ...somos un montón.